¿Quieres aprender a controlar tu Discord desde tu celular? De esta manera, por ejemplo, si yo presiono el botón que dice mutear Discord, bueno, en cuando lo presione, va a hacer que yo me mutee en el Discord, y si lo vuelvo a presionar, pues me va a quitar el mute. Entonces, si quieres aprender a hacer esto, pues, comencemos el video. Bien, antes de comenzar, ya tienes que tener bien instalado y configurado Sammy. Si tú no lo tienes bien instalado y configurado, bueno, que no se te olvide pasarte por el video que va a aparecer por acá, ahí te explico paso a paso cómo hacerlo. Antes de empezar a configurar todo, déjame explicarte algo. Para nosotros poder utilizar los atajos en el teclado, y así mutearnos, ensordecernos o hacer cualquier cosa en Discord, necesitamos iniciar siempre tanto Sammy como Discord en modo administrador. Esto ya que Windows o algunos juegos no te lo detectan en segundo plano. Así que siempre tanto Sammy como Discord, los vamos a tener que abrir como clic derecho y ejecutar como administrador. Sin embargo, si tú no quieres estarle dando siempre clic derecho a ejecutar como administrador, bueno, te vas a donde dice propiedades, le das a la pestaña compatibilidad, activamos la opción de ejecutar ese programa como administrador. Damos a aplicar, y ahora sí, siempre que lo abras normalmente con doble clic, se va a ejecutar como administrador. Entonces, ya te hemos abierto los dos programas. Te voy a mostrar dos formas diferentes para agregar los atajos en Sammy. Una va a ser sencilla, utilizando atajos del mismo teclado, y otra un poco diferente que utilizará teclas ficticias. Ya verás tú la que te sirva más. Entonces, vamos con la sencilla. Aquí en Discord vamos a ir primero a la configuración. Para eso, acá abajo donde está nuestro usuario, le damos ajustes de usuario, luego buscamos la opción atajos del teclado, y vamos a añadir uno nuevo. Entonces, en esta primera parte que dice acción, vamos a elegir lo que queremos que haga este atajo en el teclado, o el botón que vamos a programar en Sammy. Yo para el ejemplo, voy a utilizar el de alternar silencio, que es prácticamente presionar el botón de silenciar, y cuando lo vuelva a presionar, pues es como si quitara el silencio, y así me estuviera muteando y desmuteando cuando yo presione esas teclas. Entonces, aquí elijo alternar silencio, y ahora aquí en la parte de atajo del teclado, vamos a elegir una combinación de teclas con la cual nos mutearíamos. Yo te recomiendo que no utilices la tecla de Shift, ya que a veces no funciona correctamente con Sammy. Igual lo puedes escalar a ver si te funciona la primera. Entonces, presiono aquí donde dice grabar trabajo, y voy a presionar yo la tecla de Alt más 1. Y si te fijas, aquí ya se guardó, Alt más 1. Entonces, ya quedó esto, cerramos la configuración de Discord, y nos pasamos a nuestro Sammy. Aquí en Sammy ustedes van al deck donde van a tener el botón para mutearse. Yo lo tendré en el botón de principal, pues es el que tengo más a la mano siempre. Y voy a crear el botón aquí en esta esquina. Damos doble clic para entrar a los comandos, y vamos a agregar el comando Keyboard Simulate Press. Este comando lo que va a hacer es simular que tú presiones una combinación de teclas. Entonces, como configuramos que nos muteáramos presionando la tecla de Alt más 1, pues nosotros vamos a hacer que este comando simule presionar la combinación de teclas Alt más 1. Para eso, si te fijas, aquí tenemos Control, Alt y Shift. Seleccionamos la casilla de Alt, y ahora en la parte de botón, damos clic, y presionamos la tecla de 1. De esta manera, si te fijas, ya dice Alt más 1. Entonces, le damos aquí donde dice Guardar botón, y para nosotros probarlo después de darle a Guardar, aquí abajo tenemos otro botón que dice Correr botón. Entonces, fíjate, vamos a acomodar esto un poco mejor. Ok, fíjate aquí en la parte del Discord. En cuanto yo le dé a Correr botón, vas a ver que va a aparecer como si yo me muteara. Si lo vuelvo a presionar, me va a quitar el Mute. De igual manera funciona con el Stream Deck. Si yo le doy aquí donde dice Mutear Discord, fíjate que me mutea automáticamente aquí abajo en el Discord. Si lo vuelvo a presionar, pues me quita el Mute. Y obviamente todo esto funciona igual desde el Stream Deck de tu celular. Si por ejemplo aquí yo presiono el botón, pues en el Discord también se me muteó. Si lo vuelvo a presionar, pues me quita el Mute, lo presiono, me muteo, lo vuelvo a presionar, me quita el muteo. Y así, pues tú vas a ir agregando los botones que necesites, ya sea para alternear el ensordecimiento, compartir pantalla o lo que tú vayas necesitando. Ahora vamos con la forma un poco más complicada, pero la que yo te recomiendo. Vamos a utilizar teclas ficticias que contiene Sammy. Para eso, vamos aquí al botón que creamos anteriormente, pues para no crear otro. Voy a borrar este comando viejito y agregar uno nuevo. Entonces, en esta primera parte que dice botón, damos clic y vemos que nos abre un menú desplegable. Entramos a la primera que dice función, y si le damos hasta abajo, te vas a fijar que tienes hasta 32 teclas de función. Y tú en tu teclado tienes solamente 12. Entonces, yo quiero mutearme, pero que no estorbe con nada del juego, voy a elegir esta F32, que pues obviamente no la vas a tener agregada en ningún juego, ni en Windows, ni nada, porque en teoría no existe. Ahora, ¿cómo la coordinamos con Discord? Antes de salirnos de Sammy, a este mismo comando, nos vamos hasta la parte de la derecha, donde dice retraso, y le vamos a poner 5000. Le damos a guardar botón, y ahora aquí en el Discord, entramos otra vez a los ajustes, atajos del teclado, y vamos a utilizar este mismo que creamos, el de alternar silencio. Vamos a abrir otra vez aquí nuestro Sammy, y aquí pon mucha atención. Le damos a dar a correr botón, y luego, luego presionamos aquí, donde empieza a grabar el atajo en el teclado. Y pasando unos segundos, si te fijas, ya se guardó aquí la configuración de Sammy, punk 143. Cerramos esto de aquí, nos regresamos acá a Sammy, y ahora como ya quedó guardado en Discord, este retraso ya no lo necesitamos, sino lo borramos, y lo dejamos otra vez en cero, pues para que sea automático. Damos a guardar botón, y fíjate que en cuanto yo le dé a donde dice correr botón, bueno, otra vez me contó aquí que se muteó. Si lo vuelvo a presionar correr botón, pues me quita el muteo, si lo vuelvo a agregar, pues se pone muteado, y se quita y así. Igualmente aquí con el stream deck, si yo lo presiono, pues me va a mutear, si lo vuelvo a presionar, pues me quita el muteo. Así que con esta última forma, pues no interviene con nada de tu juego, o tu computadora. Ya tú utiliza la que te sirva más, con la que tienes más cómodo, o ya tú como tú quieras. Y bueno, si de fácil, es como nosotros podemos conectar nuestro Sammy, con nuestro Discord. ¿Tienes alguna duda, o quieres aprender a hacer otra cosa igual con Sammy? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. O para más fácil, búscame en Twitch, como soy maquiqui, haz más fácil que te responda cualquier cosa, pues porque estoy en vivo, estoy en ese momento, y pues más sencillo. Entonces, espero que te haya gustado el video, pero sobre todo, que te haya servido. Si es así, no olvides dejar tu me gusta, y suscribirte para los próximos videos. Y entonces pues, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.